Esto es para ti, tan solo un año de regalo, en agradecimiento al más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre troco será, más soy parte de tu sinceridad. Voy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Amo. 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 Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar Te amo más Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo